Buenas tardes a todos los amigos del canal, vamos a continuar con el tema de muros de sostenimiento de hormigón armado, la parte B. En la parte A hablamos de generalidades, clasificaciones y ahora vamos a detenernos un poquito más en el diseño de muros cantilever y muros con contrafuertes. Bueno, con respecto a ambos tipos de muros, una primera condición que hay que realizar, que es básica, antes de ponernos a diseñar el muro, es la verificación de equilibrio, tanto de vuelco como de deslizamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, podría ser con contrafuertes, no cambiaría en nada, es un muro cantilever, tenemos que la ménsula del muro, empotrada en la solera, soporte el empuje del suelo. Tiende a girar respecto al punto A, genera un diagrama de tensiones trapezoidal, eventualmente triangular, con tensiones nulas en el punto B, lo ideal es que sea trapezoidal. Y hay una componente de fuerzas que tienden a generar el vuelco, EH por su brazo de palanca, HE, y un sistema de fuerzas que tienden a equilibrarlo, como son el peso propio del muro, de la solera, de la tapada de suelo 3 y la tapada de suelo 2. Entre los momentos estabilizantes y los momentos que tienden a volcar, tiene que haber una variación, un coeficiente de seguridad. Yo le sugerí adoptar un coeficiente reductor para los momentos estabilizantes, le sugerí 0,9, y un momento de amplificación para los momentos de vuelco, le sugerí 1,8. Eso, en todo caso, si ustedes se remiten a un código específico o reglamento, esto es conceptual, pero si se remitiera a un código específico o reglamento, tendrían que consultar los valores que ese código o ese reglamento le indique. Con respecto a los tipos de fallas estructurales en muro, tenemos fallas por flexión en las zonas más solicitadas, según los croquis que vamos a ver a continuación, fallas por corte también en las zonas críticas. A partir de esto, de la falla por corte, es usual definir espesores del muro, cantilever y de las soleras, para que todo el esfuerzo de corte sea tomado por la componente BC del hormigón, a fin de no colocar armadura de corte, que es costosa, genera mano de obra y no suele ser conveniente. Tenemos fallas por corte directo, bajo el concepto de corte por fricción que hemos estudiado en videos anteriores, en la zona de la junta de hormigonado, donde se termina el hormigón de primera etapa y luego se comienza con el hormigón de segunda etapa del muro, por tongadas. Tenemos fallas en esa zona en la longitud de empalma insuficiente, problemas del arranque del muro, y posibles fallas por deformaciones excesivas en el coronamiento del muro, si es muy esbelto. Entonces, comenzando, fallas por flexión, en la zona de voladizo a la izquierda, en la zona del talón delantero en el centro, y en la zona del talón posterior a la derecha. ¿Qué vemos? Que las tres zonas de momentos máximos están ocultas por el suelo. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque implica que no solamente tenemos que obtener la armadura requerida y la longitud de anclaje adecuada de esa armadura en sección centímetros cuadrados por metro, sino también luego tomar un criterio de qué diámetro de barra y qué separación vamos a adoptar para hacer un control de las fisuras adecuado. ¿Por qué? Porque esas fisuras no las vamos a ver. Y con el correr al tiempo, si el medio es agresivo, pueden acceder agentes a las armaduras, ir afectándolas, reduciendo la capacidad. Y con el tiempo tenemos dos problemas. Uno de durabilidad y el otro que es más grave de seguridad. Si se reduce la sección efectiva de las armaduras por corrosión, por ejemplo, el coeficiente de seguridad a flexión disminuye. Con respecto al corte, las zonas a la izquierda, las fallas de corte en un muro cantilever, son las mismas que tenemos momentos máximos. En el arranque del muro en vertical, tiene que ser el ancho de ese muro adecuado para tomar la componente BC del hormigón, la totalidad del esfuerzo de corte mayorado. BU sobre el factor de reducción. A la derecha lo que vemos es una posible falla por corte directo, porque ¿cómo se construye esto? Bueno, ustedes lo sabrán. La solera primero, se dejan los pelos de armadura, vamos a ver después planos, digamos, vamos a ver croquis que sirven de base para planos. Se deja a través de la superficie AB armadura, sobre todo la armadura de la cara interna, es la fundamental, en forma de pelos que va a ser empalmada por justaposición, eventualmente, o con otro medio, como son medios mecánicos, manguitos prensados, para darle continuidad. Y esa superficie AB es una superficie de posible falla por corte directo. Acá vemos el posible fallo en la longitud de empalme, en el arranque de la armadura del muro, a lo largo de la longitud de LS, si esta es insuficiente. ¿Qué se puede hacer? Es desfasar los empalmes, es decir, hacerlos en dos capas bien diferenciadas, en donde el fin de uno y el comienzo del otro haya una cierta distancia mínima que en los reglamentos se sugiere en valores mínimos. Entonces coloco una barra así, ese empalma ahí, otra en una sección más alejada, otra en esa sección, y así. De esa manera, desfasando el 50% de los empalmes, estoy mejorando la situación. Porque el empalme en esta posición está en la zona más desfavorable, en momentos máximos. A la derecha vemos una situación de deformación excesiva del coronamiento del muro y, por ende, posibles daños sobre la zona, la estructura que esté apoyada en ese terreno. Combinaciones básicas de diseño según el CIRSOC 201-2005 o el código ASI 318-2005. Bueno, la solicitación de diseño es el factor de reducción por la resistencia nominal mayor o igual que la solicitación mayorada. Entre otras combinaciones tenemos 1,4 de D, más 1,2 de D, más 1,6 de L. 1,2 de D, más 1,6 de L, más 1,6 de H, empuje de suelos. Y 0,9 de D, más 1,6 de H. Taché el omega porque, bueno, es poco criterioso pensar que el viento va a volcar un muro de estos, ¿no? O sea, es una situación no muy realista. Bueno, acá tenemos medidas tentativas para empezar a trabajar en función de la altura hacha a salvar del muro en cantilever. Se considera que el espesor del muro debe estar como mínimo entre 20 y 30 centímetros. Pensemos que tienen armaduras en las dos caras, en las dos direcciones, con recubrimientos adecuados. Y espacio para hormigonar. En la zona de unión del muro en cantilever vertical con la solera, ese espesor, para no tener problemas de corte, debería estar entre H sobre 10 o H sobre 12. Hay que chequearlo. Y el espesor de la solera debe ser como mínimo el espesor del muro o algo mayor. Con respecto a los valores de B1 más B2, están entre 0,5 y 0,8 de la altura total del muro cantilever. Con esto podemos hacer un primer croquis a mano alzada del muro y empezar a hacer números y hacer las verificaciones primero de estabilidad. Después de verificación al corte del muro por el hormigón mismo. Y si todo eso funciona bien, verificación tensional en el suelo. Recién pasamos a hacer el diseño detallado del MIR. Entonces, los espesores del muro, como dijimos, y talones, tendrían que verificar que el esfuerzo de corte mayorado sea tomado por BC, por la componente del hormigón, de forma tal que no requiera una armadura de corte. Ahí está planteada la ecuación. B disponible es phi por BC. La expresión más simple es el factor de reducción por un sexto de raíz de F'CB por D mayor o igual que BU. Si ustedes son amigos de ir viendo las distintas versiones del código ASI-318, en las 2019 hay un cambio importante. Entonces, les sugiero que vean el diseño del corte en una dirección y en dos direcciones con las modificaciones que tiene el código ASI-318-2019 porque eventualmente hay variables que pueden hacer que bajo esta ecuación verifique y con las nuevas ecuaciones o las modificaciones que hay, no. Elementos constituyentes del muro cantilever, tenemos intrados, trasdos, alzado o cuerpo, el muro mismo, talón, puntera y eventualmente el tacón. El tacón sería un elemento que estaría por debajo de la solera y sería solamente necesario en el caso que no verifique el deslizamiento. Entonces, si descomponemos el muro cantilever, como a la izquierda lo vemos, tendríamos una mensura empotrada al muro, el talón delantero empotrado en el resto de la estructura con una carga del suelo de abajo hacia arriba ascendente y el talón trasero empotrado en el resto de la estructura con una carga descendente de arriba hacia abajo del peso de la tapada de suelo. Entonces, se nos define de esa forma la ubicación de las armaduras principales. A la derecha vemos las acciones, el empuje de suelo supuesto triangular sobre el muro vertical, la reacción del suelo de abajo hacia arriba en el talón delantero y la reacción del suelo de arriba hacia abajo sobre el talón trasero. Respecto a este diagrama, en el talón trasero de tensiones, hay gente que dice, bueno, mire, como usted está diseñando en estado último, ¿qué seguridad tiene que ese diagrama tensional con variación lineal en el suelo sea adecuado para esa situación última y no se haya plastificado el suelo? Entonces, hay quienes dicen, bueno, omitan la reacción del suelo y consideren solo la acción de la tapada del peso propio de la solera y la tapada del suelo superior y la sobrecarga sobre el mismo y va a ser eso más conservador y se van a poner a cubierto de esa posible situación. Con respecto al talón delantero, el peso de la tapada del suelo en el talón delantero también se sugiere que sea omitido porque puede ser erosionado o retirado. Para el diseño de las armaduras se trabaja entonces con cargas mayoradas. Es posible que frente a este estado límite, el suelo bajo la puntera del muro esté parcialmente plastificado. Es lo que acabo de mencionar y tengamos un diagrama rectangular de tensiones. En tal situación se debería evaluar si no es más adecuado para el diseño de este talón posterior ignorar la reacción supuesta trapezoidal del suelo o triangular y considerar solo sobre el mismo las cargas superiores gravitatorias mayoradas que me van a generar la ansiedad de la armadura en la cara superior para tomar esos momentos. Debe controlarse que se respete la longitud necesaria de empalme en el arranque de las armaduras en la posición 1 con una longitud adecuada L1. Pensemos que esas armaduras de esos muros suelen ser de diámetro 20 o 25 milímetros por lo tanto la longitud de empalme es importante y por lo tanto la longitud que tiene que quedar sobrante L1 es importante. Podemos llegar a desfasar los empalmes en dos zonas a costa de una mayor complejidad en la ejecución. Eso ya lo mencioné. Y otra posibilidad es usar manguitos prensados. Les hablo de manguitos prensados porque es lo que más hemos utilizado en obra. La verdad que funciona muy bien, es muy sencillo de hacerlo y uno toma una barra patrón, empalma dos barras iguales con manguitos, las ensaya a tracción y puede quedarse absolutamente tranquilo de que el sistema está funcionando correctamente. Las armaduras principales entonces serían la L1 que toma flexión en el muro vertical, la L2 que toma flexión en el muro del talón trasero y la prolongación de la L1 en la cara inferior del talón delantero que toma flexión. Las restantes armaduras son armaduras para control de fisuración por contracción y variaciones de temperatura. Al respecto, para losas, la cuantía requerida AS es 0,018 de B por H. Y para muros, la cuantía mínima requerida armadura horizontal 5 más 3 sería AS es mayor que 0,025 de B por H. Respecto a esto, cada reglamento o código especifica valores. Entonces, no son orientativos. Ustedes después dicen, voy a trabajar con el código canadiense, entonces voy a ver cuáles son las especificaciones de cuantía mínima para controlar las fisuras por deformaciones impuestas de ese código. Este es un esquema de armado de un muro que calculamos en el libro que hicimos con el ingeniero Hugo Donini, Introducción al cálculo de hormigón estructural. Ese libro tiene más de 110 o 120 ejemplos en total. Bueno, por supuesto no puso el ejemplo, sino es el detallado final de ese muro con el despiece al lado. Entonces, ahí pueden observar cómo, por ejemplo, la armadura de arranque del muro principal, que vuela 3,81 metros en vertical, y las aclaraciones de cada una de las armaduras, tanto en vertical como en horizontal. En vertical son barras de 25 milímetros cada 12, en horizontal son fide 20 cada 12, en distintas bandas. Entonces, de esta manera se hace el detallado, el dibujo de presentación, la aclaración, y el detallado de las barras correspondientes para la solera y para el muro. Por supuesto, tendría que estar acompañado de esto de una planilla de armado, de doblado de barras, donde la posición 1 esté bien las dimensiones para doblar las barras y la cantidad de barras a doblar, a cortar y doblar. Esta información es básica para poder desarrollar luego correctamente la estructura. Es conveniente que si hay un tacón inferior para incrementar la capacidad del muro a la resistencia al deslizamiento y generar un empuje pasivo, que la armadura vertical de ese muro sea continua con el tacón. Eso es deseable. Entonces, si tenemos que verificar el deslizamiento del tacón inferior, se diseña este elemento con una armadura continua y actúa sobre el mismo el empuje pasivo que tiende a inhibir ese deslizamiento. Con respecto al empuje pasivo, lo que esté por encima de la cara superior de la solera se suele no considerar porque puede ser erosionado ese suelo. Con respecto a la otra tipología de muros, muros con contrafuertes, son adecuados para muros de mayor altura porque ya la flexión y el corte en los muros en cantilever toma valores muy elevados. Este tipo de muros, la losa, que soporta el empuje de suelo, se apoya en la losa de solera, pero también en los contrafuertes. Eso mejora sensiblemente el comportamiento porque hay una transmisión de cargas horizontal, aparte de la vertical. Pero los contrafuertes generan dificultades en cuanto a que hay que colocar una cuantía de armadura importante, o sea, en cantidad de acero consumido, en mano de obra, en encofrado y en hormigonado. Funcionamiento estructural funciona como un sistema de losas apoyadas en sus bordes laterales, contrafuertes. Podemos asumir continuidad en la dirección horizontal. En su borde inferior, el muro se encontraría empotrado en la losa de fundación. En cuanto al predimensionado del muro y la base, es similar a lo que vimos para el cantilever, se suelen adoptar espesores en el muro, dado las diferentes y más favorables condiciones de borde del mismo, menores que los del cantilever. Un esquema, la losa de frente podría considerarse empotrada en ambos contrafuertes y empotrada en la base con el borde superior libre. Con respecto a la losa del talón trasero, se puede considerar empotrada en el muro, empotrada en los contrafuertes y el borde exterior libre. Y el talón delantero es simplemente una ménsula empotrada en el restante sistema, al igual que antes. La reacción del suelo de abajo hacia arriba, en general es trapezoidal, es lo deseable que no sea triangular. El contrafuerte puede ser interno, embebido en el suelo, en la masa de suelo o externo. Estéticamente se visualiza y es más cómodo el interno, pero bueno, hay que realizar una excavación y luego el relleno. Este es un contrafuerte interno con el detalle armado. El contrafuerte, si es interior, trabaja como una viga placa, con el muro como cabeza comprimida, reduciéndose la fisuración por efecto de esta compresión. Estructuralmente trabajaría mejor el contrafuerte interno que el externo. Con respecto al predimensionado, la losa del muro no tendría que tener un espesor inferior entre 25 y 30 centímetros para colocar las armaduras en ambas direcciones y un recubrimiento adecuado. La losa de fundación se suele adoptar con un espesor del orden de 1,10 a 1,12 de la altura del muro y no menor que el espesor de la losa del muro. La separación entre contrafuertes es del orden de 1,10 a 1,5 de la altura del muro y el espesor de los contrafuertes no debería en principio ser menor de 25 a 30 centímetros por facilidad de hormigonado, a fin de colocar la armadura de flexión con una separación adecuada entre barras y poder hormigonar luego correctamente. Esquemáticamente podemos asociar de diferentes formas las solicitaciones. En forma simplificada, sobre el talón, sobre el muro frontal, podríamos tomar fajitas de un metro, horizontales, continuas. Tenemos que estudiar las posiciones de la junta de dilatación, dados que afectan la distribución de los esfuerzos en la losa. O sea, donde haya una junta de dilatación no va a haber continuidad en el tramo horizontal del muro de frente. Tienen que verificarse de igual modo las condiciones de equilibrio y vuelco y deslizamiento y verificar las condiciones en el suelo de apoyo que en el muro de Cantilever, tal cual lo vimos. Acá vemos que en las zonas de juntas de dilatación se puede desarrollar un doble contrafuerte en correspondencia con las mismas y se suele ubicar una junta de dilatación cada tres o cuatro vanos de tal manera de que no se generen solicitaciones por deformaciones impuestas excesivas. Respecto de las condiciones de borde de la losa de alzados, se observa que en la zona superior la losa se apoya en los contrafuertes y tiene el extremo superior libre. En la zona inferior la situación es totalmente distinta. Se apoya en los contrafuertes pero está fuertemente coaccionada por la losa de base. Hay estudios simplificados sobre el tema, como este autor, que obtuvo una distribución trapecial de presiones tal como la que vamos a ver con un valor máximo en función de esta situación que planteamos que es la mitad de la presión máxima P1 a nivel inferior que se obtendría, disculpenme, aplicando la teoría de ranking que vimos en el primer video. Entonces la determinación de las solicitaciones en el muro de alzado es un elemento estructural que junto con la losa de fondo y los contrafuertes es altamente hiperestático. Vamos a plantear como una aproximación el método de Huntington como un método aproximado con resultados razonables. El diagrama idealizado que toma el autor frente al diagrama de presiones lineal empunteado que tendríamos para un muro cantilever es el que vemos en forma rayada. Este diagrama lo adopta como un diagrama idealizado para hacer el diseño de presiones para el cálculo de los momentos del vano de la flexión horizontal, la flexión horizontal de la losa de alzado en la zona del tramo. ¿Está bien? También con este diagrama determinamos la armadura horizontal en el tramo. La disminución de presiones en la zona inferior de ese diagrama se debe a que esa zona que no toma la losa de alzado está siendo tomada por la solera. En el apoyo del diagrama de presiones para determinar la armadura horizontal sobre los apoyos del muro sobre los contrafuertes, el diagrama que propone este autor simplificado es el que vemos. La presión máxima es igual a P1 sobre 2 donde P1 sería la presión obtenida en la teoría de Rankin idealizada. Luego se puede armar, según estos diagramas, por fajas horizontales en muro. De los estudios realizados por el autor se deduce que los momentos debidos a la flexión vertical se pueden estimar con suficiente precisión según la figura. Observamos que se pueden despreciar los momentos verticales en el cuarto superior del muro colocando en esa zona una armadura mínima. El diagrama de la derecha es el diagrama propuesto por el autor con un momento máximo en el empotramiento M1 y un momento M2 de signo opuesto bastante menor. El esfuerzo cortante en la zona inferior de la losa de alzado se puede aproximar con la fórmula B igual a 0.40 de P1 por L. Ustedes pueden decir yo dispongo de un software de elementos finitos y la verdad que lo respeto mucho este hombre pero voy a hacer mi análisis con ese software y está perfecto. Lo único que estas expresiones siempre van a ser una ayuda y una orientación para lo que obtengamos con ese software de elementos finitos para ver que tan cerca o alejados estamos porque esto tiene un cierto margen de error pero está verificado a lo largo del tiempo que funciona correctamente. Entonces siempre es un método siempre tener métodos simples de comparación aunque tengamos software poderosos ha demostrado ser muy útil. La distribución indicada entonces de momentos verticales se presenta en la zona de momentos máximos y se corresponde con aquella equidistante entre contrafuertes. Debemos verificar siempre cuantías mínimas requeridas por contracción y temperatura. El valor del esfuerzo de cortes sobre el muro de alzado sugerido es válido siempre que la distancia entre contrafuertes no supere la mitad de la altura h si no tendríamos que hacer un análisis más preciso. Recordando los valores sugeridos para el momento de empotramiento y el momento en altura m1 y m2 con el valor de presión p1 que es el indicado según el diagrama idealizado de presiones no modificado a nivel de contacto del muro con la losa. El talón delantero funciona en forma análoga como un muro emboladizo con el empuje del suelo de abajo hacia arriba la armadura principal en la cara inferior el talón posterior se diseña en forma similar al de un muro emboladizo pero su condición es más favorable dado que tiene continuidad en el sentido paralelo al mismo en los contrafuertes. El contrafuerte se calcula como una viga emboladizo con un momento de inercia variable tomando el esfuerzo del empuje del suelo sobre el ancho de influencia del muro que soporta para el caso de contrafuertes internos la sección resistente es una viga placa equivalente ¿por qué? porque el muro forma parte de la parte comprimida del ala de la viga placa entonces se debe determinar en tal caso el ancho colaborante de la losa. Les sugiero que vean el video de viga placa. Esquema de las cargas sobre el muro en contrafuerte diferentes secciones críticas a analizar el valor del empuje el esfuerzo de corte y el valor del momento flector. La zona que genera el empuje es la equidistancia a cada uno de los contrafuertes aledaños o sea la superficie de influencia. En el caso de armadura de tracción de la viga se aloja en la cara inclinada del contrafuerte en general la cuantía de armado en el arranque es importante se colocan varias capas de armadura debe ser debidamente anclada en la losa del talón y hay que colocar una armadura horizontal que tome el empuje del suelo contra el muro que tiende a despegar el muro del contrafuerte y que se suma a la armadura de corte requerida. Para el caso de contrafuertes externos el comportamiento es como viga rectangular de altura variable no ya como una viga placa con una zona comprimida delimitada por el ancho del mismo contrafuerte. Respecto al diseño del corte si bien no vimos diseño al corte en vigas esbeltas es un comentario nada más se debe considerar el esfuerzo de corte efectivo reducido que es igual a BU menos M sobre Z donde Z es el brásico de palanque interno por la tangente de alfa la variación de la cara del contrafuerte Z se puede estimar como 0.9 de la altura útil. Los estribos tienen que ir anclados en el muro alrededor de la armadura vertical del mismo como se ve en el corte. Acá podemos ver estribos horizontales del contrafuerte anclados en el muro dos disposiciones diferentes posibles de materializar habrá que ver cuál es la que resulta más cómodo a ustedes la de la izquierda o la de la derecha la de la derecha es una disposición bastante práctica con respecto a la solera debido a la acción de las fuerzas del peso del suelo sobre el talón se requiere una armadura vertical en el contrafuerte que tome esa tendencia a que la solera descienda respecto del contrafuerte y esa armadura tiene que envolver la armadura inferior de la losa en verde hemos marcado el peso del suelo que acciona desde arriba hacia abajo sobre la solera trasera el esquema de armado final del muro con contrafuertes con un corte A y un corte B y un esquema obtenido de nuestro libro que hicimos con el ingeniero Hugo Donini Introducción al cálculo en la unidad estructural está desarrollado completo el ejemplo de Cantiler y con contrafuertes acá solamente traje el esquema final de armado se puede ver el esquema armado de la armadura del contrafuerte y nos puse más detalles pero hay un esquema de tallado de armado de la solera y del muro vertical se ve que la armadura principal del contrafuerte en el arranque son 5 barras de 25 milímetros y 5 de 20 en dos capas y por encima de una cierta longitud continúan 5 barras de 25 milímetros se marcan dos en empalmes desfasados el primero de 2 metros 50 y el segundo de 1,70 y la armadura en las caras del contrafuerte fidel 10 cada 20 en horizontal y fidel 12 cada 10 en vertical todo eso surge del cálculo que desarrollamos en el ejemplo bueno otra vista donde acá se detallan las armaduras horizontales y verticales en el muro en la cara interna y en la cara externa y en la solera esto por supuesto viene acompañado de la planilla de doblado de barras donde cada una de estas posiciones debería ir numerada referenciada esa planilla y entonces el capataz de armado manda cortar tantas barras del 16 con esa longitud con una pata de tanto posición tal y después lo manda al frente de obra para que se coloquen en la posición adecuada el 275 está marcando el empalme de barras verticales para terminar este tema entonces como biografía de consulta es amplia tenemos el libro de muros de contención y muros de sótano del ingeniero Calavera Ruiz del editorial Intemac muy interesante diseño de estructuras de concreto de Nielsen y Winter diseño de estructuras de concreto armado del profesor Hamzer muro de sostenimiento apunte de cátedra de hormigón 2 de la facultad de ingeniería de la UGA el Jiménez Montoyo hormigón armado 15 edición y bueno al final menciono el libro que hemos desarrollado con Ingeniero Donini que tiene un capítulo referente a este tema Introducción al cálculo en hormigón estructural tomo 2 tercera edición editorial Nobuco año 2017 donde somos autores el ingeniero Donini y quien les habla Bueno con esto terminamos la parte de muros no quiero ser reiterativo pero si si acaso no se han suscripto y les interesa el canal estaría bueno que lo hagan es un apoyo para nosotros gracias nos vemos en la próxima no se han suscripto no se han suscripto que lo haré